Es que hay un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia y es el momento. Es irreversible, ¿no? Que va a venir un gobierno de ultraderecha a borrer todo lo que ha hecho Petro en el gobierno. ¡Mamola! ¡Mamola! El pueblo no se rinde, carajo. Aquí no llegamos por una moda, aquí llegamos para iniciar una era, una era donde todo y toda colombiana pueda caber en su propio país, el país de la belleza, una era de paz y una era de conocimiento y una era de poder popular.